Están todos años yendo a su casa y están todos años durmiendo con usted Hola britocheros, ¿cómo están? Y hoy se nos ocurrió una pequeña broma Le vamos a hacer una broma a mi prima Yo la voy a invitar a ver Barbie Pues ya que ustedes saben que la película de Barbie ahorita está súper de moda Pero la voy a invitar de una forma súper especial Así que acompáñenos a ver su reacción Ya mi Kimberly había escogido su ropa Ahora vamos con la de mi sobrina Michelle Tenemos la sudadera, ahora vamos con la camisa Aquí ya tengo los OUFI Pero mamá Recocha no se podía quedar sin el suyo Y como siempre a mí es que me toca pagar Y mamá Recocha antojándose de todo Serían 310 mil pesos ¿Cuántos? 310 mil pesos ¿Quién pidió pollo? Mi sobrina Michelle estaba en mi casa y me tocaba llevarla para la de ella Hola mami Y la mamá era nuestra cómplice Empezamos a hablar mientras Kimberly me llamaba Veremos lo de la niña Yo me la he pasado muy mala ¿Qué es? ¿Del cola? Sí, vomitando Vomitando No quiero tomarme un tubaro porque me quitaron la vuelta marica Me subí, ¿no? Pero es que sinceramente si su madre pica le cayó a usted Uy, no quiero saber nada de comida Entonces eso es el LUM? Sí, pues en sí la fiesta es el viernes ¿Usted ahora tiene ropa? Yo quería comprar otra ropa Lo que lo estaba diciendo Esto nos tocaría ir después de salir a trabajar ¿O es la que Michelle le la pide? Pues también Lo que mismo yo le la pido Una vez que le pasó un tímbial Y como que está atrasada en la vida Yo creo que la lleve para algún lado ¿Aló? ¿Le pones la policía cuando sale en la calle? Sí, claro, aquí estoy con ella Mami, lo que pasa es que Michelle que me llevó un anillo ¿Cómo así? Sí, se me llevó un anillo Y pues, o sea, no me parece que ella se ponga en ese plan ¿Cómo así? Espera, 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 espera Que es que yo tengo aquí a Paola Y tengo a Michelle Espere, espere Porque eso es delicado lo que usted está diciendo Espere, ya va No sé, que Michelle se trajo un anillo ¿Qué, hermano? Aló, hable Aló Aló Tía, Michelle, usted se me dio un anillo ¿Qué, qué? Que Michelle se le traje ¿Por qué va a llorar? Porque no me traigo nada Kimberly, la niña no se ha traído nada ¿Usted sabe que cuántas veces no ha ido a su casa y se ha quedado en su casa? Y ella nunca le hacía una Yo que sepa No lloren Entonces, dígale Vengan, vengan hasta acá Vengan hasta acá Ya hablamos acá Si quieren, si quieren que se acabe Y cuadramos allá No, ¿qué es lo que usted está hablando? ¿Cómo así que le trajo un anillo? No entiendo Ella cuando estaba buscando el collar de pepitas El anillo estaba ya en la gaveta ¿Por qué está llorando? Collar de pepitas Que le traje una gaveta Ella trae un collar Pero dice que es de ella Sí, el collar es de ella Pero ahí al lado había un anillo Y ya el anillo no está ¿Y es el de oro? Espere, espere Ya voy a hablar aquí con Paola Ya la llamo Ya voy ¿Cómo así? Pues Ahorita vienen llegando allá Imposible Pues si quieren Entonces vamos y cuadramos allí Y le miran las cosas Porque, o sea Mi hija puede hacer lo que sea Pero usted sabe Ya es imposible ¿Cuántas veces no se ha quedado en su casa? Y la niña O sea, ni en mi casa Nunca se ha perdido nada Y pues en que pasa también Mucha confianza Siempre ha habido Me gustan Porque miren ¿Por qué usted no vamos? Y le ayudo un momentico a buscar Más bien Aclarar ¿Usted puede bajar un momentico? Sí, vamos Vamos Usted sabe que Vamos Aquí llegamos a mi casa Ella iba furiosa Pero que empiece la broma Bueno, pero no se juzgura Espere a ver ¿Por qué le están diciendo Que uno hizo cosas Que uno no ha hecho? Espere a ver ¿Qué pasa Michelle? No sé por qué Sí, espérese ¿Dónde está Kimberly? Kimberly ¿De verdad? ¿Qué es? No, no, no Trégueme la niña Yo con usted Toma Yo no alcanzé ni a llegar a mi casa Michelle Veo Allá ¿Dónde estaba la niña? ¿Dónde usted encrena el collar? Ahí estaba la niña Pues vamos Lo buscamos Porque es imposible Que vaya a perder Vamos Lo buscamos Vamos Espérese 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 Ya, si lo tiene usted Démelo De verdad Somos primas ¿Cómo me va a hacer eso usted a mí? ¿De para que sí? ¿Qué están peleando? Pues no, Michelle Qué excepción De verdad Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Es que no entiendo No llores No llores No llores No llores Venga 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 Que le da rabia Si lo tiene Démelo Pero es que Kimberly Mi hija puede hacer lo que sea Pero la de una no Pero es que Estaba el collar De pequeña olla El valor del ¿De qué? De que nunca De cogerse nada Porque gracias a Dios Andemos y nunca Se ha cogido nada Siempre Tantos años Yendo a su casa Y tantos años Dormiendo con usted Por eso Para que usted Me salga con eso De verdad Michelle ¿De dónde está el collarcito? Tío, yo no fui Pero usted Mira bien ¿Y es el de oro? Sí, mami Es el de oro Ay, Dios De verdad De verdad Ay, mami Pero eso lo agarró Yo no agarré a una En serio En serio ¿Sabe cuál joya se me perdió? La que está allá atrás Mire, mire Ay, no Venga, mi amor Usted es mi joya Mi adoración Usted es la joya Que se me perdió Ay, no Venga Lloramos Usted mucho Estos días Pues no hemos estado Muy distanciadas Y pues Quiero que con esta invitación Este es un día La quiero mucho ¿Cómo creen que yo A pesar de eso Usted enoja Jamás en esta vida Ni en la otra Bueno, recochero Y esto es un ejemplo A seguir Estas dos preciosas Mi hija Y mi sobrina Michelle Les van a dar Un ejemplo A seguir Y si quieren más videos Y bromitas De mamá y papá Recocha Compartan los videos Y síganos Unas palabras Por decir Michelle No Me hizo llorar La mamá Era la que sabía todo Ay 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 Dijeron Que no dijeran Nada Que calla Ay Pues yo la subo Que no De esta fe a él ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que le está dando Kimberly? Maña Me invitó a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nunca me había andado Bueno Michelle Pero vaya contándonos algo de todo lo que sintió el día ya para acá con esa raya que traía Cuéntenos qué sintió Y qué sintió a después descubrir que todo fue una broma Pues al principio me dio como rabia porque o sea yo dije ¿Cómo quién me le va a estar diciendo sobre mí? O sea tanto tiempo yo quedándome en la casa de él y toda la vuelta Para que de un momento a otro lo que Michelle me robó y tal y sin pruebas Y yo dije yo no ¿Cómo? O sea tal vez un malentendido o algo Cuando yo llegué a mi lado me dio muchísima rabia Y yo dije no yo voy a llegar a revolcar Y la broma Y la broma se iba a salir broma Yo iba a cantar que me pegue Bueno ¿Y qué sintió después de que se dio? Ya hacía el nuevo video Aquí les presento a mis Barbies Vamos, vamos mis Barbies a disfrutar la película